Tradicionalmente, las medidas de pobreza oficial se enfocan en la pobreza de los hogares y de manera unidimensional, es decir, solo observando los ingresos del hogar. Pero, ¿qué pasaría si medimos la pobreza de manera individual y además incorporando una perspectiva de género? Esta fue la pregunta que me motivó a elegir el tema para el trabajo final de la licenciatura en Economía. El género es muy importante para estudiar la pobreza porque a partir de una desigual organización social del cuidado es que las mujeres dedicamos más tiempo y recursos a tareas dentro del hogar que son no remuneradas y por las que no recibimos un pago lo que claramente impacta en los niveles de pobreza. Una vez que las mujeres rompen con estas tensiones para salir del hogar al mercado laboral con trabajos remunerados también siguen dedicando tiempo a sus tareas dentro del hogar lo cual redunda en una doble o triple jornada laboral e incluso una vez que acceden al mercado laboral se enfrentan con una estructura muy desigual que presenta, por ejemplo, brechas salariales, pisos de bajos, sospechos de cristal ocupaciones más precarizadas que están conformadas en su mayoría por mujeres, entre otras. Todo esto hace que las mujeres seamos más pobres en cuanto a ingresos pero también lo seamos cuando incorporamos el factor de tiempo. El tiempo es muy importante para aproximarnos al bienestar de las personas porque tiene un componente igualador que hace que todos y todas tengamos 24 horas diarias disponibles sin distinciones. Además es un recurso escaso porque todas las personas prefieren tener más tiempo y es un componente igualador que hace que para cualquier cosa que nosotros queramos ser o hacer necesitemos tiempo. El marco teórico que a mí me permitió analizar la pobreza de manera bidimensional y con perspectiva de género es el que nos brinda la economía feminista. Esta corriente de economía crítica lo que nos propone es poner en el centro del análisis al bienestar de las personas y a la sostenibilidad de la vida y también entender todos los procesos económicos como parte de un sistema social en el que existen desigualdades y roles de poder. En mi trabajo final utilicé un indicador LIMTIP que me permitió medir la pobreza de manera bidimensional incorporando el ingreso y el tiempo. Como fuente de datos utilicé el módulo de uso de tiempo de la encuesta anual de hogares urbanos para 2013 que tiene una cobertura nacional. Bueno, ¿qué fue lo que yo encontré aplicando estos indicadores para Argentina? Efectivamente las mujeres están en peores condiciones en cuanto a pobreza de ingreso y de tiempo respecto a los varones. Además, esta situación empeora para las mujeres en edad productiva y reproductiva, es decir, entre 25 y 54 años que es cuando incurren en lo que son dobles y hasta triples jornadas laborales. Incluso la población inactiva presenta pobreza de tiempo si se trata de las mujeres. Es decir, que aunque no estén participando del mercado laboral están destinando una jornada completa al trabajo no remunerado, cosa que no sucede en el caso de los varones. Encontré también que la población migrante es la que más desfavorecida está respecto a la población nativa y dentro de estos, las mujeres son las que se encuentran en peores condiciones. Es decir, las mujeres migrantes son las que representan un 73% de la pobreza de tiempo de las personas migrantes. Además, hice micro simulaciones de políticas de empleo que lo que nos permiten ver es cuál sería la situación si todas las personas que están en condiciones de trabajar efectivamente tuvieran trabajo. Aun cuando todas las personas cuentan con trabajo y su pobreza de ingreso se vio disminuida, la pobreza de tiempo sigue presentando índices de feminización. Es decir, un 75% siguen siendo mujeres con o sin políticas de empleo. ¿Qué aportes tienen estos resultados a la formulación de políticas públicas? Para que las políticas de empleo tengan efecto en reducir la pobreza de manera bidimensional deben apuntar también a reformar el mercado laboral disminuyendo la desigualdad de género que está presente y además promoviendo la no discriminación por género. Por otro lado, necesitamos políticas públicas que reconozcan a los cuidados y su importancia y ayuden a una distribución que saque la carga de los hogares y de las mujeres y la distribuya en toda la sociedad. Además, para seguir estudiando este tipo de fenómenos desde una perspectiva de género necesitamos encuestas oficiales que involucren al género no solo desde una perspectiva binaria varón-mujer sino que abarquen toda la diversidad sexo-genérica. Por último, también necesitamos políticas con lentes de interseccionalidad que involucren otros factores que también aportan a la desigualdad como la edad, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, la etnia, la condición migrante, entre otras. Entonces, si vos estás interesado o interesada en este tipo de temáticas para tu trabajo final hay personas, jornadas y espacios de la Facu que te pueden acompañar y dar información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!